Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, gracias José por contestar. Buenas noches a todos, esperando que se encuentren muy bien. No sé si me escuchará María, Karen, Flor, Alma. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, bienvenida. Ya vamos a iniciar, vamos a dar un par de minutitos mientras se conectan los demás. ¿Verdad? Esperando que cada uno de ustedes se encuentre muy bien para iniciar sesión número dos. Ya les compartí el archivo para que lo vayan preparando. Buenas noches. Muy bien, vamos a comenzar entonces. Voy a pasar lista. Clara Luz María Guadalupe Presente César Mauricio Presente Alma Carolina Presente Jonathan Douglas René Erika Mercedes Karen Patricia Presente Catherine Milena Paula Estefany Claudia Claudia Ibet Presente Gabriel Jeremías David Alexander José Luis Valencia Presente Flor de María Morales Presente Gracias Bien, vamos a comenzar, ¿verdad? Espero pues que ya estén estos espacios ya cómodos. Ya, ¿verdad? Preparados con el archivo pues que vamos a utilizar. Bien, vamos a compartir entonces parte de los contenidos acorde a la sesión número dos. Bien, siguiendo pues lo que es la organización, ¿verdad? De los contenidos, ustedes pues pudieron observar el día de ayer que dimos inicio pues con lo que es la parte de la función indirecto enfocados un poco más de lleno en el área de funciones avanzadas. ¿Verdad? De Microsoft Excel, ¿verdad? Funciones de las cuales nos permiten, pues en este caso la función indirecto puede realizar búsquedas de información en tablas de datos, ¿verdad? Ya este tipo de funciones son un poco más complejas, pueden ser combinadas con otras funciones, ¿verdad? Como lo vimos ayer, donde dimos un plus a la función indirecto, cuando pues obtenemos un error de referencia al no tener un tipo de valor, ¿verdad? Un punto de referencia a buscar. Entonces añadimos ahí lo que es este, permíteme, solamente vamos a contestar. Entonces añadimos ahí, ¿verdad? Una combinación de la función sí punto error anidada con la función indirecto. Otro aspecto importante que también revisábamos y aplicamos, ¿verdad? Fue la asignación de nombres de rango. Probablemente en los niveles anteriores, ¿verdad? Se utilizó esta temática donde teniendo una tabla de datos o un rango de celdas, podemos aplicar nombres a dichos rangos y estos nombres no solamente hacer uso de ellos para una función específica, por ejemplo, igual suma, abro paréntesis, y en lugar de seleccionar el rango desde una celda inicial hasta una celda final, yo puedo escribir el nombre del rango, por ejemplo, porcentajes, la suma de todos los porcentajes. Igual suma, abro paréntesis, precios, la sumatoria de todos los precios. Es decir, de que no solamente para ese tipo de referencias puedo ocupar los nombres de rangos, sino que también hacer uso de ellos, ¿verdad? Para poder combinarlo con una función indirecto. Bueno, vamos a trabajar ahora en esta sesión número dos de Excel avanzado, ¿verdad? Siempre haciendo uso de la función indirecto. Les compartí, ¿verdad? El archivo función indirecto dos. El objetivo, ¿verdad? Es poder hacer una combinación de lo que es la herramienta de validación de datos, ¿verdad? Combinándolo con lo que es la parte de las funciones indirectos, sobre todo con lo que son las listas de datos dentro de la validación. Vea de que la temática de validación de datos es amplia. Lo trabajamos en el nivel intermedio, estableciendo reglas solamente para poder ingresar valores específicos a un rango. Desde una fecha a otra fecha, en base a intervalos. Poder establecer un intervalo de un valor entero mayor que 100 y menor o igual que 500. Por ejemplo, ahí usted define un intervalo mediante una validación de datos. Poder establecer también solo valores positivos. O, en todo caso, personalizarlo mediante una fórmula o mediante una función. Trabajamos dentro de lo que es la validación, en lo que es la parte de la personalización de reglas, ¿verdad? Donde hicimos práctica, donde sumábamos, ¿verdad? O perdón, donde obteníamos el promedio de ciertos valores en base al complemento o el llenado de información, del llenado de ciertos valores numéricos en un rango específico. Es decir, hay una amplitud, ¿verdad? En lo que es la parte de la validación de datos. Esto lo vamos a combinar ahora con la función indirecto. Bien, ¿en qué consiste lo que es? Uy, perdón. ¿En qué consiste la función indirecto con la validación de datos? ¿Será que tal vez me puede apoyar con la lectura, Claudia? ¿Con el primer párrafo? Sí. Gracias. Función indirecto con validación de datos. La combinación de la función indirecto con la herramienta validación de datos crea dinamismo en Excel, de forma tal que el rango que utilizamos en validación de datos se dinamiza con la función indirecto, creando una lista desplegable dinámica sin necesidad de seleccionar un rango cada vez. Ok, gracias por el apoyo. La lista de datos. La lista de datos, nosotros la debemos de crear mediante una validación. Vea de que todo va anidado. En la validación de datos, usted puede incluir la selección de un rango o también puede aplicar los nombres de rango mediante la asignación de nombres de rangos. Todo es una cadena. Todo es una cadena, ¿sí? Y también puede aplicar el curso. Y también puede aplicar el curso de la herramienta validación. Los cursos. Y puedo tener otra tabla, ¿verdad? U otra información para ir verificando la cantidad de cupos disponibles. Entonces, al hacer consultas de datos, es ahí donde yo puedo enlazar las dos herramientas. Acá, ¿verdad? Entonces, podemos definir la forma en la que nosotros podemos nombrar o, más que todo, la creación de nombres personalizados. Es decir, que aplicaremos a los rangos de celdas, desde C6 hasta C14, los nombres personalizados, ¿verdad? Los nombres personalizados de rango, usted los puede hacer, como dice acá la lámina, personalizar el nombre o asignarlo de forma automática mediante los nombres de las etiquetas que tienen cada una de las tablas. Mediante la pestaña fórmulas, asignar nombre o, básicamente, desde el cuadro de nombres, ir asignando los nombres de los rangos. Un nombre de rango para los cursos, un nombre de rango para los cupos disponibles. Y de esta manera, pues, realizar lo que sería la consulta mediante la función indirecto y la validación de datos. Entonces, al aplicar la función indirecto, vamos a utilizar esta misma, ¿verdad? Haciendo referencia a la celda con la lista para obtener los cupos disponibles del curso seleccionado. Es decir, igual indirecto F5. F5, ¿quién es? Ah, el nombre del curso que está acá disponible. Acá se debe de mostrar la lista desplegable. Al hacer clic en esta lista desplegable, va a mostrarse Excel básico, avanzado, de gráfico 1, programación 1, Excel intermedio, etc. Al tener acá la selección de un nombre de curso, se va a desplegar automáticamente el cupo disponible. Entonces, ese es el objetivo de hacer la combinación de ambos. Vamos a los ejercicios. Espero que tengan el archivo que les compartí. Perdón, Denise, yo me acabo de unir al grupo de WhatsApp, por eso no me aparece todavía. Ahorita, permítame. No, no ve en el grupo de WhatsApp el archivo. No, porque vení después que lo envié. ¿Chequeo hoy? Ahora sí, muchas gracias. Sí, yo siempre trato la manera de enviarles antes de la clase la plantilla, ¿verdad? Porque así de esa manera no tienen que hacer cada una de las tablas, ¿verdad? Y les he compartido. Y pues, de igual manera, Claudia, no sé si estuvo ayer con nosotros. ¿Pregunto? No, me avisaron ya un poquito tarde el lunes. Ajá, sí, el lunes. Ok, sí, bueno, la metodología, ¿verdad? Con la cual su servidora, pues, se desempeña, ¿verdad? Y pues, como muchos de los colegas que nos encontramos acá, hemos venido, ¿verdad? Desde el básico, hemos compartido en la parte intermedia y ahora en la avanzada. Entonces, yo siempre tiendo a enviarles unos 5 o 10 minutos antes la plantilla de trabajo, así como lo he hecho ahorita. Y al finalizar la jornada, me envían, pues, las evidencias, ¿verdad? De lo que usted ha trabajado. A mí, pues, me gusta mucho la participación de ustedes, que compartan su pantalla, ¿verdad? La explicación demostrativa que yo hago. Y pues, que usted, al otro lado, ¿verdad? También vaya haciendo el ejercicio a la par mía. Porque de esa manera, ¿verdad? Asimilamos un poco más la destreza que estamos desarrollando en esta hora. Y al finalizar, pues, ustedes me mandan el screenshot o la captura de pantalla de los resultados. Y así, pues, yo puedo ver, ¿verdad? Que, bueno, ah, Claudia trabajó, Claudia estuvo en la clase, hizo el ejercicio, ¿verdad? Yo sé que a veces podemos ir tal vez en el transporte o podemos estar todavía en la oficina. Pero siempre tomemos el tiempo, ¿verdad? De ir a la par, ¿verdad? Porque de esa manera vamos a ir asimilando, ¿verdad? Un poco más lo que es la temática. A veces no es lo mismo solamente ver, ¿verdad? Que irlo haciendo a la par. Entonces, nada más haciendo un paréntesis respecto a cómo desarrollamos la capacitación, ¿verdad? Bien, voy a compartir entonces la pantalla y vamos a hacer el primer ejemplo. Son cuatro hojas de cálculo las que tenemos, si usted se fija. La función indirecto 1, función indirecto 2, una tabla de datos y el ejercicio aplicativo que vamos a hacer, pues, al final. Así es que, esperando, ¿verdad? Que esto nos salga muy bien. Si usted observa, ¿verdad?, acá en el cuadro de nombres, esta es una herramienta que, pues, ya se ha mencionado en muchas ocasiones. Esto, ¿verdad?, más que todo presenta una lista de los nombres de rangos. Los nombres de rango, ¿verdad?, en todo caso nos sirve mucho, ¿verdad?, para poder ir directamente a un rango de celdas. Por ejemplo, si yo acá coloco ventas, ¿verdad?, 200, 300, 400, etcétera, ¿verdad? Entonces, al seleccionar, voy a aumentar acá el zoom. Al seleccionar, ¿verdad?, este pequeño rango de celdas, yo puedo irme directo acá al cuadro de nombres y escribirle un nombre a este rango, ¿verdad? O, como tengo seleccionada la etiqueta o el rótulo de datos, irme directo acá a la sección de fórmulas. Y en esta iconografía de nombres definidos, usted puede crear automáticamente el nombre desde la selección. Entonces, hacemos un clic acá y acá me dice, mire, los nombres se van a crear a partir de los valores de la fila superior, la columna izquierda, fila inferior o columna derecha. Esto lo vimos ayer con el ejercicio de los nombres de los empleados y los respectivos meses, ¿recuerdan? Teníamos la tabla con los nombres de los meses, desde enero a abril, en la parte superior de las filas. Y teníamos los nombres de los empleados a partir de la columna izquierda. Y teníamos a Francisco, a Moisés, a Carlos, a Luis, a Pedro, etcétera. Entonces, al activar estas dos opciones, fila superior para las etiquetas horizontales o columna izquierda para las etiquetas que están verticales. Entonces, ya se van asignando los nombres de rango de una manera automática, sin necesidad que usted seleccione rangos y escriba acá el nombre uno a uno. Son dos alternativas por las cuales usted las puede trabajar. Aquí, en este caso, pues, como no tengo etiquetado nada a la izquierda, es decir, aquí, en esta sección, no tengo nada etiquetado. Es decir, por ejemplo, productos, galletas, pan dulce, gaseosas, agua, etcétera. No tengo, no asigno columna a la izquierda. Solamente voy a dejar fila superior. Ahora, aceptar. Pero mire, Denise, ¿y qué ha pasado? Sí, ha habido cambio. Si yo me voy directamente al cuadro de nombres, aquí está. Ventas. ¿Sí? Ventas. Yo me voy a la hoja número dos. Hago clic en el cuadro de nombres. Ventas. Ah, me lleva a la hoja uno, a la hoja función indirecto uno. Me voy a la hoja tres, hoja cuatro, perdón. Hago clic acá, ventas. Me lleva directamente a este rango. Independientemente, en la hoja de cálculo en la que yo me encuentre, me lleva directamente a ese rango de celdas. Entonces, como mencioné a un principio, pues esto me permite también poder aplicarlo a una función igual suma ventas. Miren, aquí en chiquitito, en chiquitito, aparece el nombre de dicho rango. Solamente lo puedo seleccionar. Doble clic. ¿Ve? Ahí hace la selección. ¿Me va a mostrar el resultado? Claro que sí. Si yo me voy a la hoja tres, por ejemplo, y acá yo escribo igual suma, abro paréntesis, ventas, doble clic, también me aparece el resultado. Entonces, aquí pues nada más haciendo un pequeño preámbulo a lo que es la aplicación de los nombres de rangos. Esto, usted lo puede crear, ¿verdad? En sus bases de datos, en sus tablas de datos, ¿verdad? Y poder generar tablas estadísticas, no precisamente dentro de la misma hoja de cálculo, sino que también en otras hojas del cálculo, siempre y cuando esté dentro del mismo libro. Bien, aquí pues nada más haciendo una pequeña introducción. Entonces, bueno, por si lo hicieron, aquí les queda, ¿verdad? Y pues también está acá en el cuadro. ¿Puedo también escribirlo, Denise, acá directamente? Claro que sí. Sí, le vamos a poner, por ejemplo, valores. Valores. Enter. Y aquí está. ¿Verdad? Si yo me hago clic acá, elijo valores, se va a ahí mismo. Entonces, la administración de los nombres de rangos, nosotros lo visualizamos acá. Dentro de la sección fórmulas, administrador de nombres, y aquí están, mire. Valores y ventas. ¿Qué sucede si yo deseo agregar otras filas con más información? ¿Puedo hacerlo? Claro que sí. Tengo que modificar, entonces, el nombre del rango. Sí debe de modificarlo. ¿Por qué razón? Porque él tiene su referencia. Su referencia, ¿verdad? Me indica que él llega desde, miren, desde K11 hasta K14, que es el rango. Desde una celda inicial hasta una celda final. Y aquí es donde usted, pues, puede modificar ese rango de celdas para que siempre los nuevos datos que se mantengan estén relacionados al nombre de rango. Muy bien. Voy a irme, pues, al ejercicio en sí, después de esa pequeña introducción que realizamos. Muy bien. Entonces, ¿verdad? Lo que tenemos nosotros acá en esta base de datos, ¿verdad? Son los nombres de los cursos. Excel básico, intermedio, avanzado, etcétera. Y, pues, los cupos disponibles en cada uno de ellos. Entonces, acá, la verdad, yo tengo, me imagino que ya les aparece a ustedes aquí, este, ya estaba creado el, la lista, pregunto. ¿Hola, hola? ¿Dónde dice programa tres? Sí. Sí, acá, en la celda F5. Si usted hace clic acá, vea si ya le aparece la lista desplegable. Sí, ya está. Ah, sí, sí, ya aparece. Gracias, gracias. Solamente eso quería corroborar. Exacto, ¿verdad? Aquí ya aparece, sí, qué sucedió, cómo creamos esta parte. Solamente voy a mostrarlo y luego lo vamos a hacer en el siguiente ejercicio. Me voy a ubicar acá en F5. De preferencia, ahora le vamos a poner acá un colorcito diferente, pues, para resaltarlo. Entonces, esto se creó, ¿verdad? Dentro de la sección de validación. Datos, validación de datos, validación de datos. Entonces, acá, como podemos observar, ¿cuál es el criterio de validación? Una lista. ¿Desde dónde se estableció esa lista? La lista tengo mediante el signo igual, el signo igual, ¿verdad? Es indispensable para poder generar la lista. Desde B6 hasta B14. Simplemente la seleccioné. El rango. Desde B6 hasta B14, que es este. Entonces, él automáticamente tomó todos los nombres del curso y los agregó a lo que es la lista desplegable. Ahí lo estoy mostrando. Para que vea cómo se creó la lista. Aceptar. Vamos ahora, ¿verdad? A asignar lo que es la función indirecto. Igual, indirecto. Abro paréntesis y solamente voy a establecer la referencia. ¿Cuál va a ser la referencia? F5. O sea, vamos paréntesis y presionamos Enter. Uy, 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 me dio error. Vamos a ver. Vamos a colocarle las comillas. Ahí está. Vamos a ver. Me dio programación 3. Ni hay que verme parecido. ¿Les apareció el mismo mensaje? ¿Sí? Sí, programación 3. Colocaron entre comillas directamente la celda F5. Sí. Sí, lo mismo me sale. Ok. Vamos a ver indirecto, ¿sí? Sí, porque si la quito, le quito acá. A ver, vamos a ponerle acá de gráfico. Ok. Gracias, Katherine. Ahí nos está contestando. ¿Le cambian a un nivel? Vamos a ver en qué está, en qué nos habremos equivocado. Igual. Sí, indirecto. Sí, aquí está. Vamos a ver si lo colocamos entre comillas. Sí. Siempre me da el Excel básico. Igual, indirecto. Vamos a ver en qué nos equivocamos. F5. Veamos. Siempre metiera el mismo Excel básico. Tendría que ejecutarse. Tendría que ejecutarse en todo caso, ¿verdad? Los cupos disponibles. Vamos a ver si lo hacemos mediante la, mediante la validación. Igual, validación de datos. Permitir lista. Voy a aplicar acá. Igual, indirecto. F5. Uy. Lo voy a hacer desde acá. Vamos a ver si nos funciona. Igual, indirecto. F5. Hágalo, por favor. Lo voy a dejar ahí. ¿Lo tiene? No, no me lo alimentó. Vamos a poner acá una referencia absoluta. Tampoco. Llegaron. No sé, lo voy a borrar. Sí, porque tendría que haber ejecutado el. Voy a colocarle los, las comillas. Sí. Me tendría que haber ejecutado, pues, los cupos disponibles. Veamos lo siguiente. Lo que es la parte de la validación. Sí, ahí está el rango. Si hacemos la revisión, pues, dentro de la validación de datos, en la celda F5, desde B6 hasta B14. Tengo una idea. Dígame, David. Y si le pone los nombres a la lista de números que está ahí. O sea, que la celda C6 se llama Excel básico y así sencillamente. Eso entonces, sí. Bien, seleccionamos entonces toda la. Tiene toda la razón. Fórmulas, crear desde la selección, la fila superior y la columna izquierda. Vale, veamos ahora. Sí, pero tenía que seleccionar únicamente los números. Pero para eso creo que sí tendría que ser uno por uno. Ahí está, ya estuvo. Ya estuvo. ¿Ya estuvo? Gracias. Sí, eso me faltó. Gracias por el apoyo ahí. Sí, bueno, vamos a volver a checar. Sí, le tomé la idea. Vaya, seleccionando, pues, toda la tabla de datos. Seleccionemos toda la tabla de datos. Ahora nos vamos a crear desde la selección. Y aplicamos de manera automática la selección de los, perdón, la asignación de nombres para la sección de filas superiores como para la columna izquierda. Entonces, activamos fila superior, columna izquierda. Hágalo, por favor. Hágalo, por favor. Aceptado. Vale. Ahora sí, vea. Directamente la función indirecto es aplicada. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque él toma como referencia el nombre del rango. Excel avanzado son cinco. Si checamos, aquí están, ¿ves? Excel avanzado son cinco. Si yo hago el cambio, por ejemplo, a progra uno, son diez. Ahora sí. Eso nos faltaba. Ay, gracias. Se me escapó esa parte. Lo mismo, ¿verdad? Vamos a realizar para la siguiente sección, ¿verdad? Ahora aquí sí vamos a hacer la validación. Vámonos a datos. Validación. Validación de datos. Permitir. Lista. ¿Cuál va a ser el origen? Igual. Voy a seleccionar todo el rango. De los cursos. Podría agregar un mensaje de entrada, sí. Podría agregar o asignar un mensaje de error también, ¿verdad? Pero por esta vez lo vamos a dejar así. La validación, ¿verdad? La aplica, ¿verdad? En caso de que tal vez alguno no haya hecho uso de esta herramienta, puedo aplicar mensajes de entrada, sí. Puedo aplicar un mensaje de error, sí. El mensaje de error es cuando tal vez el usuario realiza una acción que no está acorde al criterio de validación o a la regla de validación. Aceptar. Bien. Entonces, acá tenemos ya los cursos seleccionados, ¿verdad? De toda la lista. Progrados. Y ahora, pues, solamente aplicamos indirecto. ¿De quién? De F9. Uy. De F9. Ahí está. Progrados tiene 1. Aquí está. Aquí está. Voy a poner acá una negrita. Bien. Hemos asignado validación de datos mediante lista. Sí. En esta parte. Hemos asignado validación de lista en esta otra sección. Yo hago el cambio Excel intermedio. Automáticamente me aparecen los cupos disponibles para este curso. Avanzado. Cinco cupos disponibles para este curso. Bien. Cambiamos, por favor, el color de la etiqueta a la hoja 1. Y vamos a la hoja 2. Función indirecto. Antes de pasar a la hoja 2, es que no me da a mí cuál era exactamente la fórmula. ¿Acá? Ajá. Vale. No, en el de indirecto. Aquí está. Indirecto de F9. ¿Por qué? Porque es donde tengo el nombre del curso, en esta celda. Pero me sigue dando error, no sé por qué. Revisemos la asignación de nombres. Seleccionemos toda la tabla. Fórmula. Crear desde la selección. Crear desde la selección. Active. Fila superior, que serían los nombres del curso y los cursos disponibles, que son las etiquetas que están en la parte superior. Columna izquierda, que son cada uno de los nombres. Excel básico y avanzado. Solamente haga aceptar y ya están creados. Si usted se viene acá al cuadro de nombres, cheque. Nombre del curso. Perdón, cupos disponibles, que son todos estos. De gráfico 3, que es este. Ok. Ya estoy a medio. Ese era el detalle. Vamos a la número 2, a la función indirecto 2. Dice, el usuario debe de seleccionar el código de producto. Excel debe devolver el nombre del producto. Utilizar la tabla 1 en la base de datos. Bien, les voy a dar 5 minutos para que hagan este y voy a asignar a alguien para que me lo comparte. Hágalo, por favor. La persona que lo tenga, levanta su dedo pulgar, ¿verdad? Para que me lo comparta. Sí, le voy a asignar a alguien para que me lo hagas. ¡Gracias! ¡Gracias! revisando nada más voy a hacer un paréntesis mientras están haciendo el ejercicio revisando pues lo que es la plataforma fíjense que y quiero contestar a la pregunta que una de las compañeras el día de ayer hizo en cuanto al material ya está activado creo que ya se los pusieron ahorita aquí yo les voy a compartir mi pantalla haciendo un pequeño paréntesis ya lo pusieron ingeniero ahora lo vi sí entonces este ahí está verdad como yo le decía ayer lo que es los conceptos verdad la introducción que yo doy pues es la misma que está acá pero de igual manera para todos el manual del participante pues aquí está verdad y ahí pues lo pueden descargar lo cual es bastante bueno porque también es lo que les permiten contestar también a las a las preguntas de los laboratorios aparte de ello este lo que es todo la parte de los enlaces verdad el enlace de whatsapp el enlace a la plataforma el enlace a la playlist verdad también se les provee pero en cuanto a a los videos verdad de cada una de las clases estas pues se van agregando después de cada una de las secciones dentro de la plataforma también se lo pueden visualizar lo que son los videos caso contrario verdad en la playlist este de youtube verdad que se les ha asignado el enlace su servidora pues nomás termina la clase pues se descarga el video y pues luego me tomo el tiempo pues para lo que es la carga ya pues el día siguiente ustedes puedan revisarlo aquí en este caso porque estamos trabajando en el objetivo número 2 pero si me voy a lo anterior bueno van a visualizar ahí la laboratorio la videoconferencia verdad la videoconferencia 1 tiene que estar acá me imagino que como ahorita todos los cursos han comenzado verdad esta semana deben de estar tal vez quizás un poquitito atrasados en la actualización de los de los videos pero también aquí los pueden visualizar caso contrario verdad en la playlist hubo una un colega verdad que ahora pues compartió en el grupo el enlace de la playlist verdad ahí también ustedes lo pueden checar entonces contestando pues a esas inquietudes bien me indican quien lo tiene ya voluntario voluntaria o mencionamos el nombre voluntaria Karen será que lo tiene ah ahí está Katherine será que nos comparte su pantalla veamos como le quedó ahí está listo puede compartir gracias ahí nos está compartiendo la compañera veamos explíquenos que hizo buenas noches en primer lugar este se les se selecciona la parte de la validación de datos el listado y ya después la tabla se convierte a permítame permítame un momentito no hay problema ese después se selecciona aquí en fórmulas y se crea desde la selección y ya después se pone la la fórmula del indirecto ese según el cuadro de validación ok asignó los nombres a la a la BD ¿verdad? hágame clic haga clic en el cuadro de nombre acá por favor en la flechita ok ahí están todos ¿verdad? por ejemplo seleccione el ARTX9 ok ahí la lleva ¿verdad? al nombre de mochila ya parece creo que no se distingue muy bien pero sí estaba resaltada la celda donde decía mochila ajá en la celda G14 ok bien gracias Katherine no sé si hay alguna pregunta no de mi parte bien ok gracias bien no sé si José Valencia nos quiere compartir no María Cardoza Claudia Paola David si se refiere a lo del función directo dos y lo tengo sí la dos por favor sí quiero verlo ahí lo hizo usted manualmente no le signó la validación sí esta es la validación por eso aparece aquí no pero no veo la lista David ah no le puse la lista pero existe la validación no o sea no 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 ha validado porque la lista me está o sea veo que lo está haciendo manualmente ¿verdad? sí sí hizo la asignación de los nombres de rangos eso sí vaya a ser el cuadro de nombres quiero checar arriba ajá ajá eso sí está veo ok ajá la validación o sea la flechita para poder seleccionar un código en caso de que no me los pueda de memoria ¿verdad? lista ahí está gracias de de la 1 al 15 ajá pero vea si puede tomar el nombre de los códigos como la base de datos dentro de lo que es la base de datos se llama código podría tomar ese rango ahí está ok bien gracias vamos ahora al ejercicio número 3 ¿verdad? vamos ahora a verificar pues el ejercicio número 3 que también pues está relacionado a la función indirecto ¿verdad? con lo que es la validación de datos bien aquí nosotros tenemos pues los departamentos tenemos que realizar perdón tengo los diversos departamentos que son 3 ventas producción y administración en cada uno de los departamentos ¿verdad? hay diversas personas que laboran en él en ventas pues tenemos a Luisa a Luisa Mario Carlos etcétera en producción Andrés Morán etcétera y en administración a ellos en su respectiva área entonces vamos a crear pues la asignación de nombres igual voy a seleccionar pues acá los nombres respectivos los nombres de los tres de las tres áreas aquí yo lo voy a hacer directo en el cuadro de nombres entonces aquí yo le voy a asignar el nombre de departamentos departamentos mire departamentos a los tres departamentos perdón departamentos departamentos sí ya está ahora la vista está cansada entra bien entonces si yo me voy al cuadro de nombres mire departamentos me selecciona las tres áreas ahora voy a crear la asignación de nombres por departamentos es decir selecciono este grupo voy a aumentar el zoom selecciono ¿verdad? tomando en cuenta el título la etiqueta del título crear desde la selección y solamente le voy a asignar fila superior aceptar me voy al siguiente crear desde la selección fila superior aceptar me voy al siguiente crear desde la selección fila superior aceptar bien hágalo por favor lo voy a esperar haga la asignación de los tres lo tienes ya asignamos los nombres pulgares arriba ya lo hicieron ok gracias bien entonces ahora vamos a crear la validación para los departamentos voy a seleccionar datos validación validación de datos voy a crear crear la lista lista que nombre le voy a poner al origen en esta sección lo que yo pretendo es crear la lista de los tres departamentos ventas producción y administración que es lo que quiero lograr con este otro ejemplo que desde el momento que usted elija el nombre departamento por ejemplo producción se muestre ojo se muestre el nombre del empleado que corresponde a ese departamento por ejemplo Patricia ¿por qué? porque estoy seleccionando producción ¿sí? si yo elijo administración el empleado que se tiene que desplegar ¿verdad? perdón los empleados que se tienen que desplegar son los que están acorde a esa administración a ese departamento bien igual departamentos departamentos el nombre del origen igual departamentos ¿qué me va a aparecer dentro de esta lista? ventas producción administración ojo solo los nombres de las etiquetas aceptar bien veamos ventas administración producción administración producción ventas dudas o inquietud ¿preguntas? voy a cambiar color a las etiquetas bien sigamos vamos ahora ¿verdad? a crear la validación otra validación de datos lo único que acá yo voy a incluir la función indirecto vamos a seleccionar el rango datos validación lista ojo ahora acá yo no voy a incluir un nombre de rango sino que voy a incluir la función indirecto ¿a partir de dónde? a de la celda F4 a partir de la celda F4 a partir de ahí hacemos aceptar no sé si alguien se ha quedado hasta este momento igual indirecto ojo no estoy aplicando el nombre de un rango sino que directamente ¿verdad? establezco la función indirecto aceptar mire hay listas si la hay ¿por qué? porque es el criterio de validación que yo he definido ¿qué tengo en la primera? mire Luisa Mario Carlos Diana veamos en ventas Luisa Mario Carlos Diana cheque administración ah en administración yo tengo exactamente vamos a ver uy ¿qué me pasó? aparecen los mismos ¿verdad? ah perdón creo que nos quedó absoluto ¿verdad? vamos a quitar el absoluto que no solo se queda con ellos creo que esto es lo que sucedió veamos ahora ahí está ese es el error Andrea Carla Daniel Alberto sí disculpen ahí se me escapó que en la validación desactivar el valor absoluto si no queda ¿verdad? fijo solamente para el contenido del 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 primer departamento chequelo por favor aceptar entonces vea que la lista dependiente porque si se le conoce a esta otra herramienta es una lista dependiente de la primera ¿verdad? entonces acá si usted observa administración solamente nos aparecen las listas los nombres de las personas relacionadas a esa a ese departamento mire producción Andrés Patricia Roberto Lizette Marvin José Valle mire admin Andrea Carla Eduardo Julia revisemos no sé si hay alguna duda preguntas dudas o inquietudes Gadiel Flor Erika no todo bien todo bien ok gracias bien trabajamos por favor en el en el siguiente ejercicio por favor me definen los sectores y los electrodomésticos que vayan a estar acorde a los sectores cuáles serían los sectores cocina y hogar los electrodomésticos que pertenecen a cada uno de ellos ¿cuáles serían los sectores? gracias Gracias. Bien, ¿lo tienen? Vamos a ver, ¿algún voluntario o voluntaria que me lo pueda compartir? Veamos, César, ¿será que me puede compartir el ejercicio? ¿Cómo le quedó? Hola, ¿hola? Flor, ¿será que me comparte su ejercicio? Ok, César, ¿está bien? ¿Karen? Todavía lo estoy haciendo, Ingenier. Vamos a esperar, entonces. Van a asignar, ¿verdad? Nombres a los dos sectores, ¿verdad? Y luego definen, pues, la validación para que se muestre solamente hogar y electrodomésticos. ¿Qué es lo que se llama? ¿Cómo lo tenemos? Sous-titrage Société Radio-Canada ¿Cómo lo tenemos? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué bueno tenemos en un instrumento? ¿T才elerá que vamos decir, Ingeniería máximo, en la imagen es uno inferior y uno. Entonces, ¿cómo es un texto en un instrumento DR2, le vamos a ver. Esto se llama fazer una olla naturalguiente y en los ingredientes. Porque hay unекс que hacer...? Gracias. Gracias. ¿Ya lo tienes? ¿Cómo les resultó? ¿Si me pueden compartir? Yo ya lo tengo, no sé si lo puedo compartir. Creo que sí, compártelo Claudia. Gracias. Sí, ya estoy viendo su pantalla, veamos, pero estoy viendo, no sé si soy yo, pero como una pantalla. Veo el de los empleados por departamento. No, el de la cocina, déjenme, voy a compartir otra vez. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Ahí está. Pongo cocina otra vez aquí. Me parecen todas estas opciones. ¿Tú? Muy bien. Ok, gracias. Bien, me van a enviar este screenshot de la función indirecto 3, de la hoja 3 y de la hoja 2. Esas dos pantallas son las que me van a enviar, ¿verdad? De esta quiero lo que es el área de electrodomésticos, ¿verdad? Que se vea la lista de validación. Y pues pueden cambiar la presentación de la tabla, ¿verdad? Pueden darle otro aspecto, otro formato, maquillarla diferente. Y eso sería, ¿verdad? Lo que me enviarían en este momento. Bien. Gracias, les agradezco. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Gadiel, no sé si quiere compartirme. Veo que tiene su manito. Estamos bien. La verdad, creí que lo tenía, pero me volví a perder y eso no me sale la lista de todos los nombres. ¿Piquemos? Compártame. Ah, esa es la de los, pero no ha hecho la de los productos, la de los electrodomésticos. No, fue aquí donde yo ya pude. Primero quiero revisar algo, quiero ver los nombres de rango. Váyase, por favor, a ventas, productos y administración. Los tres. Pero, perdón, seleccione los tres. Seleccione desde B4. Ajá. Suelte. Ah, vaya, no le he puesto nombre. O no sé, no le he puesto nombre de rango. No sé si lo hizo la lista, pues. No le he puesto nombre. Ponga en la lista. O sea, la validación no la ha creado. La asignación de la validación de datos en la sección de los departamentos no la ha creado. No, aquí está. No, no la ha creado. Y aquí no ha aplicado la función indirecto. Aquí está. Sí, pero dentro de la validación. O sea que aquí, aquí es indirecto. Abre paréntesis. F4. F4. Aquí estoy seleccionando este, así que aquí arriba tendría que hacerle. Ok. No, 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 no. F4. F4 a partir de la, del departamento. Pero allá en la validación. David. Sí, que tiene seleccionado esta celda, no esta. Indirecto. Indirecto. Abre paréntesis. F4. Cierre paréntesis. Va. Ahí está. Ahora tengo que corregir esto. Ahí está. Ahí está. Ahí ya puedo terminar todo. Gracias. Muy bien, señoras. Muchas gracias por su atención a la clase. Verdad Dios mediante. Nos vemos el día de mañana. Se cuidan. Pasen buenas noches. Gracias.